Madrugada, neve corriendo, bajo cielo y pieza color No me saltas el amor a mí, a la presa de la migración Un dolor que se tuve hecho, es mi alma que guerre de amor Viento en mí y tus besos estoy, tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profundo me voy Días, esas, esas y meses, pasan muy lejos de ti Muy pronto te lleven de mi luz, yo te genero, tu merito a mí El trauma me lleva a las horas, triste me puedo olvidar Vivir sin tu amor respira, vivir de propugos igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profundo me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, solo estoy, por el monte profundo me voy ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Gracias